Anota lo siguiente. Entonces, cuando hablamos de aplicaciones comerciales, sí hablamos de lo que tiene que ver con el precio-costo, venta, ganancia, descuento, incremento, aumento y pérdida. Esos son los principales términos que vamos a utilizar ahora. Ganancia, pérdida, aumento, incremento, precio-costo, precio-venta, monto fijo, en qué porcentaje aumentó. Así que vamos a anotar los siguientes. Las siglas de cada uno. Datos comerciales. Precio-costo. O precio de compra. Se representa con la P mayúscula y la C minúscula. Precio-compra o precio-costo. La siguiente. Precio-venta. Precio-venta. La C. Y una V. Pequeña. La tercera. Precio fijado. O precio de venta. Es lo que muchos están haciendo ahora con respecto a la cuarentena, ¿no? Comprando mascarillas o protectores faciales, ropa, cualquier cosa. Bueno, buscan un comprador, precio-costo, precio-venta, y lo venden y ganan un porcentaje, ¿no? Por eso, de eso se trata de esto. Que tú aprendas un poco. F. O. P. Cualquiera de las dos siglas representa precio-fijado o precio-venta. La siguiente. Ganancia. Con la letra G. La siguiente. Descuento. Con la letra D. Ganancia. G. Descuento de incremento o aumento. Incremento o aumento. Incremento. Con la letra I. Aumento. Con la letra A. Ahí está. Y nos falta una. Una última. Que sería la pérdida. Y lo que muchas personas han perdido en este caso, los inversionistas han perdido mucho en sus negocios. Y aquí está. Se representa con la letra P. Copia eso. Son las siglas que vamos a ocupar en este... en este tema con respecto a aplicaciones comerciales. Anótalo. Me avisas. Para pasar a las pórmulas. en este tema. Con la letra P. Aplausos. En este tema se le da a la pérdida. Se le da a la pérdida. O la pérdida, se le da a la pérdida. En este tema ¿Listo? Para poder seguir con las fórmulas, anota eso, es importante que lo tengas en tu cuaderno. ¿Puedo borrar? ¿Me avisan para borrar, chicos? ¿Listo? ¿Listo? Después de esto escribes fórmulas. ¿Ya? ¿Fórmulas comerciales? ¿Fórmulas comerciales? Tenemos la primera, para allá se ve, precio-venta, tenemos el precio-costo, más la ganancia. ¿Sí? Bien, para que no es precio-venta, precio-costo, menos pérdida. Tenemos otra fórmula, precio-venta, precio-final, menos el descuento. Ojo que estas fórmulas te ayudan, tú tienes que saber despejar. Por ejemplo, si me piden el precio-final, tendría que ser el precio-venta, más el descuento. Si me piden la pérdida, sería el precio-venta, menos el precio-costo. Si me piden la ganancia, es el precio-venta, menos el costo. ¿Ya? Vamos con la otra. El precio-venta, es el precio-venta, es el precio-venta, más el aumento. ¿Sí? ¿Sí? Y la última, precio-vinal, es igual, precio-compra, más ganancia, más descuento. Depende de la circunstancia, tú vas a ocupar, tú vas a implementar cualquier fórmula que te den acá. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? Y anota el siguiente, el siguiente tablita, donde te sale, precio-compra, precio-venta, y el precio-compra, para que lo tengas presente. Todo va acá. Aquí va la ganancia, el precio-compra al precio de venta. Y del precio-compra, el precio-venta, te cuento. ¿Sí? Y del precio-compra al precio-final. El precio-compra al precio-final. irá ahí ahí es porque ahí tú depende cuánto lo quieres vender si quieres si quieres recibir más ganancia en ese sentido lo compras a un precio costo y lo vendes obteniendo un aumento en tus incrementos eso va a depender de cada uno ahí están cinco fórmulas para poder realizar los ejercicios gracias anota eso anota para comenzar a realizar los ejercicios ¿sí? para poder ir viendo de la página 15 y 16 ¿sí? solamente tenemos que saber aplicar esta forma ¿puedo borrar? por mientras voy a borrar esto parte y escribe lo siguiente ojo escribir lo siguiente ojo la G y P la G y P siempre siempre es un del PC ¿sí? ¿se entiende esto, no? ¿se entiende? o sea, solamente con signas el D el D siempre es siempre es un porcentaje del PC o sea, la ganancia y la pérdida siempre es un porcentaje del precio de compra el descuento siempre es un porcentaje del precio final ahí está ahora sí vamos a la página 15 página 15 a ver página 15 ¿qué te dice? determina el precio de venta a ver página 15 número 1 te dice determina el precio de venta ¿listo? que dice que el precio de compra es igual a 2.000 soles y la ganancia es de 25 ¿cómo lo podría hacer? a ver chicos precio de venta es igual a precio de compra menos la ganancia precio de venta es igual a precio de compra menos la ganancia o más la ganancia más la ganancia ok listo solamente tienes que reemplazar ¿no? listo precio de venta precio de compra es 2.000 más 25% listo ¿qué más haría ahí? a ver ¿qué haría ahí? a ver chicos el 25% es como 25 sobre 100 ya ¿listo? ¿listo? ¿qué más? a simplificar los ceros no te olvides que se simplifican los ceros cuando está sumando cuando está multiplicando no cuando está sumando o ojo con eso es una suma no es una multiplicación ¿qué podría hacer ahí? quinta de 25 25 muy bien 25 ¿cuánto? 1 1 es 4 1 sobre 4 listo ¿qué más? listo 4 por 2.000 precio de venta es igual a 2.000 más un cuarto listo ¿qué hago? ¿qué hago ahí? fracciones vamos ¿qué hago? quiero eliminar este 4 ¿qué hago? ¿multiplico todo por 4? ¿multiplico 2.000 por 4 dígame Mayra multiplico 2.000 por 4 multiplico todo por 4 ¿no? si multiplico todo por 4 también afecta al pb ¿ya? entonces sería 4pb es igual a 8.000 más 1 ¿cierto? ¿qué más hago? muy bien 4pb es igual a 8.001 pb es igual a 8.001 entre 4 ¿y cuánto me da el precio de venta? 2.000 2.000 con 25 muy bien 2.000 soles con 25 céntimos ¿cierto? ahí ese sería mi precio de venta ¿sí? ese sería mi precio de venta ahí está la número 1 ¿sí? ahí está la número 1 para que la anotes ¿ya? voy a poner ahí un poquito más ahí está ¿sí? me avisas para ir con la número 2 te pide precio de venta también pero te dan el precio compra y la pérdida ¿ok? anótalo me avisas para poder seguir con la número 2 ¿sí? 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 listo vamos con la número 2 número 2 a ver ya la número 2 se pide determina el precio venta determina el precio venta que te dicen que el precio compra es 3.000 soles y la pérdida es 20% pérdida es 20% listo ¿cómo lo realizamos? a ver 300 más 20% ¿cómo? 300 más 20% ¿3%? ¿700? el precio de venta es igual al precio de costo menos la pérdida muy bien muy bien el precio de venta es igual al precio de costo menos la pérdida listo reemplazamos los valores precio venta es igual a 3.000 menos 20% listo precio venta es igual a 3.000 menos 20 sobre 100 o también lo puedes dividir y no hay problema automáticamente lo restas ¿no? como tú desees hacerlo eso va a depender de ti acá sí puedes quitar los ceros la se va de su venta 3.000 menos mitad 1 mitad 5 un quinto si quieres divide 1 entre 5 y después restas con 3.000 no hay problema ¿qué quieres hacer? ¿cómo lo quieres hacer? 5 por 3.000 menos 1 5 por 3.000 menos 1 pero no te olvides que para multiplicar afecta también al pb 5 pb menos 3.000 esto sería 3 por 5 sería 15.000 menos 1 5 pb igual a cuánto ¿cuánto me da? 2.999 2.999 con 80 céntimos ¿cuánto? 2.999 con 80 céntimos muy bien muy bien 2.999 2.999 con 80 céntimos ahí está ¿sí? eso sería 2.999 2.999 también esto esto de acá podrías decir que es 0.2 y restas 3.000 menos 0.2 y te da también puedes hacer eso ¿ya? también puedes hacer eso en vez de estar haciendo todo esto podrías transformar 20% que es 20 sobre 100 lo divides 20 entre 100 0.2 y lo restas con 3.000 y te da 2.999 punto 80 céntimos listo vamos con el número 3 se dice que determina el porcentaje determina qué porcentaje se ha ganado el precio compra precio venta ¿cómo lo harías ahí? ¿qué tendrías que hacer? a ver si te estás hablando ¿qué porcentaje se ha ganado? sobre la ganancia muy bien muy bien precio venta menos precio compra igual a la ganancia ¿no? ¿puedo borrar? para poder hacer la número 3 ok yo rompo un test para ir a la número 3 número 3 número 3 está diciendo determina el porcentaje que se ha ganado o sea la ganancia ¿sí? ¿qué te dan? el precio costo ¿sí? que sería el precio costo ¿sí? que sería 8000 precio venta que es 10.000 listo no te olvides que la ganancia se representa con porcentaje listo listo como dijeron por ahí vamos a utilizar la siguiente fórmula precio venta es igual precio costo más ganancia pero si me piden ganancia ¿cómo lo haría? a ver sería ¿cómo despejaría esta ecuación? ganancia es igual al precio de venta menos el precio de compra muy bien precio venta menos precio costo esa es la que tengo que ocupar muy bien muy bien entonces precio venta es 10.000 menos ¿cuánto? menos 8.000 y esto es igual a la ganancia ¿cuánto me da? 2.000 ¿sí? pero ¿qué pasa? ¿me piden eso? ¿me piden eso? porcentaje de ganancia dime dime porcentaje de ganancia muy bien entonces ¿qué haría? 2.000 entre 100 ¿cómo? 2.000 entre 100 ¿y cuánto me daría? 20 20% a ver entonces mi compañero dice 2.000 entre 100 y eso me daría un 20 por ahí está ya la ganancia puede un 20 por 100 ¿sí? ¿listo? copia eso por favor ¿alguien tiene? ¿estará correcto el 20%? ¿ahí? 1.000 ¿no? Gracias. ¿Estará bien, chicos? A ver. ¿Alguien que opine? ¿Estará bien? ¿El 20% será? ¿Será el 20%? ¿La ganancia será el 20%? ¿Cuál de acá es tu 100%? ¿El precio costo o el precio venta? ¿El precio venta? No, pero no te olvides que queremos ver la ganancia. No te olvides que acá en el precio venta ya está incluido el porcentaje. De la ganancia. Entonces, ¿cuál es el precio? ¿El 100% es tu original? ¿Cuál es tu original acá? O sea, ¿qué cantidad real lo compraste? Gracias. ¿ absolutely lo compraste? ¿La ganancia será el precio? ¿Algáesz te Västarle, va a tomar el precio? ¿Le 1 ¿4? A ver chicos, listo. Entonces, trata de resolver la página 15 y 16, volvemos con eso, ya, con lo que falta, trata de resolver, ahí te salen algunos ejercicios para que te guíes, ya, y volvemos para preguntar cómo se desarrolla cada uno de los ejemplos. Ya. ¿Listo? Gracias. 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 Gracias.